Banda, este video lo hago más como, no como una queja, sino como un punto de vista que al menos a mí siempre me ha pasado. Y es que como saben yo juego mucho Apex Legends, de hecho le empecé a meter un poquito más a partir de un cierto tiempo y empecé a rankear muchísimo. Y una de las cosas de rankear es que si tú no tienes team, pues prácticamente al rankear se vuelve un poquito más difícil. El 50% es tener habilidad y el 50% es tener un buen team. Pero bueno, ese no es el punto banda, el punto es que eso del team lo puedes solucionar con uno que otro random, al menos hasta que tú llegas a Platino. Después de Platino se vuelve muy difícil y pues prácticamente imposible encontrar un buen team o al menos uno que te respalde. Pero aquí el detalle no es ese banda, el detalle aquí es que prácticamente el emparejamiento sigue estando mal. Sí, una de las cosas que se supone Respawn Entertainment dijo que iba a arreglar en esta temporada, pues creo que sigue estando igual o peor. Y es que a ver, tú te puedes meter a una partida de bronces y al menos ahí sí vas a encontrar bronces o te puedes llegar a encontrar niveles un poquito más altos como oro. Pero el punto está en que en determinado punto el emparejamiento dice, te estás rifando tanto que ya es hora de que te empieces a meter con otros pro players. Y aquí viene lo difícil banda, muchas veces cuando yo empiezo a hacer oro 2 ya me empiezo a meter con Platino 3 o Platino 2. Entonces se vuelve un poquito más estresante y un poquito más difícil encontrar buen team. Y lejos de que pues prácticamente tú puedas solventar tu falta de team con unos randoms, el tema es que te empareja con randoms de nivel más bajo que tú. Y me ha pasado que estoy en oro 2 y mi equipo son cobre o son plata y los enemigos casi siempre son pues Platino y oro 1, Platino 3. Entonces no sé cómo pase eso, se supone que es algo que en teoría debería estar arreglado pero creo que el algoritmo dice, estás jugando bastante bien. Y pues te voy a meter un poquito más de dificultad pero la dificultad viene de dos partes. Primera es que te mete con niveles más altos, eso quiere decir que tienen un poquito más de habilidad tal vez. Y la segunda te da un team que pues muchas veces no te funciona. Y a ver, no me malinterpreten, no todos los randoms son malos, algunos muy buenos y de hecho yo he llegado a ser team en varias partidas. E inclusive hemos jugado posterior a eso, nos hemos agregado como amigos y pues técnicamente así se encuentra un buen team. Pero aquí el tema viene en el emparejamiento, es algo muy difícil, yo sigo pues con dificultades para subir de Platino 3 porque pues prácticamente no tengo team. Así es que me toca conseguirme un buen team para pues al menos lograr subir, porque está muy cabroña. Pero cuéntame, ¿a ti también te ha pasado o no te ha pasado? A mí me pasa muchísimo. Entonces pues esperemos después respawn ponga atención en algo.